Muy buenas tardes mis queridos tiburones, bienvenidos un día más al canal, vamos a hacer un pequeño análisis de cómo está la situación para ponernos un poco en perspectiva, perspectiva interesante, vamos a ver cadena, vamos a ver bitcoin en el medio plazo, vamos a ver alguna que otra cosilla que está por ahí interesante, bien, os he puesto esta media tarde un vídeo sobre el RSI, prometido vídeo del RSI, con bastantes ejemplos que es cómo funciona, cuál es su formulación, en qué se basa, ejemplos, pero para entender los ejemplos hay que ver primero el tema que hay anteriormente, la parte o la parte anterior, es muy importante verdad, parece una gilipollez, pero no lo es, es lo mismo, pero no igual, vale, entonces ahí lo tenéis, os dejo por aquí el link al vídeo, decía el rey Federico el Grande de Alemania, hace un par de siglos, que conocimientos puede tenerlos cualquiera, porque están ahí, están en los libros, están hoy en día, están en internet, pero el arte de pensar es el regalo más escaso de la naturaleza, y a los hechos me remito, hay gente que tiene un poco retorcida la visión de la realidad, y yo digo, efectivamente, tú quieres ser ingeniero de telecomunicaciones, te reto, tienes toda la información en internet, y es gratis, hazte la carrera, sin ir a clases, sin que nadie te enseñe, siendo una ingeniería, muy facilita, ¿no? venga, hazlo, entonces, que la información esté ahí, no quiere decir que se enseñe correctamente, y que se utilice correctamente, y que se comunique correctamente, y que si eres tonto la vayas a absorber correctamente, en fin, a buen entendedor, pocas palabras, dicho esto, si quieres entrar en el Discord, si quieres entrar en el Telegram, si quieres entrar en la casa de alguien, por lo menos entra con respeto, porque en la mía, por lo menos todo el mundo es bienvenido, todas las preguntas son respondidas, de forma correcta, y de todo el mundo es bien tratado, cuando no es imbécil, cuando es imbécil, que quien no suma, ha tomado por culo, dicho esto, comenzamos. Bien, tengo que buscar, no sé, le he hecho la presentación nueva del curso, la cabecera, es parte de la que tengo en el curso, tengo que buscar algo para esta transición, a mí no me acaba de hacerlo así a pelo, un par de segundos para respirar y seguir, ¿no? y hacer el cambio, que bueno, tenéis el vídeo de RSI a fondo, os recuerdo, va a estar disponible hasta mañana por la tarde, ¿vale? mañana por la tarde pasará durante 24 horas al canal de Discord, o sea que quien no le vaya a dar tiempo, yo lo miraría, o iros al canal de Discord, os apuntáis que tenéis por aquí el link, y bueno, pues bienvenidos sois. Dicho esto, pues para aportar, ¿vale? Para sumar, para hacer el tonto, mejor, vete a otro canal, vete a otro canal. Bien, dicho esto, vamos con Bitcoin, ¿dónde lo tenemos? Tengo un lío aquí, madre mía, Bitcoin. Bitcoin, el cierre semanal está bajista, está descendente, está yendo para abajo, como dice mi niño suele decir lateral subidista, pero si nos fijamos, de momento los mínimos han hecho justo mella en el mismo punto que lo hicieron hace cuatro semanas. Entonces, bueno, llevamos un mes de retroceso lateral, retroceso tonto, tampoco es que haya sido mucho, desde los 30.500 ahora mismo estamos en 29.800, es decir, 700 dólares, está siendo un poco aburrido, pero os recuerdo una cosa, todo lo que sea lateralizar en el precio, lo que se hace es consolidar este pedazo de movimiento semanal del 15,5%, entonces lo que estamos haciendo es consolidar esa posición. A medida que esa posición sea más sólida, tendremos más posibilidades de ir arriba, ya más como vemos, fijaros que estamos en el semanal, como el tirachinas del RSI se va cargando otra vez de nuevo, ¿vale? Bueno, de hecho lo hemos visto hoy un poquito, un poquito eso. En diario, la zona que tenemos, bueno, pues para soportarnos por debajo en 29.500 y por arriba 29.850, ¿vale? Pues todo este margen, de momento es un margen de seguridad, cualquier pérdida de la zona de 29.500 nos llevaría a la línea de tendencia. Bueno, es muy bien, ese es el movimiento que estamos esperando y que sería ideal y perfecto. ¿Qué no lo hace? Pues no joderemos, ya está, si es que todo es así, el mercado no va a hacer lo que nosotros nos dé la gana, va a hacer lo que él quiera y que sea pertinente. Para ver Bitcoin en el medio plazo, pues mirad, he cogido y he dicho venga, una de las, esta no, esta, esta borriquería que os he metido en el otro vídeo, ¿vale? Nos da una, sobre todo porque sé que hay gente que no va a ir a verlo porque ya se piensa que lo sabe todo, porque simplemente lo sabe todo, pues bueno, me parece muy bien. Acumulación, tendencia alcista, distribución, tendencia bajista, nueva acumulación, ¿vale? Para que tengamos en perspectiva muy claro en qué parte del mercado estamos. A partir de aquí, cada uno que tome las decisiones que crea conveniente. Esto es para el medio plazo, ¿vale? En el corto espacio de tiempo, evidentemente, sabemos que podemos caer, inclusive, a la parte inferior. No desdeñéis que en ningún momento que podamos bajar otra vez hacia un doble suelo. Esto es posible, ¿vale? Ahora, es probable, ante eso tendrían que ocurrir otras cosas. Y tenemos una zona de soportes bastante interesante. Tenemos esta zona en la zona de 25, tenemos esta otra zona en la zona de 21, tenemos, ¿vale? Esta otra zona en la zona de 18 y luego ya. Entonces, tienen que pasar muchas cosas antes de aventurarnos a decir, nos vamos a 9.600, nos vamos a 12.500, ¿vale? No os volváis locos, mantener los pies en la tierra, de verdad, que no vale la pena. Pero, eso sí, una vez que rompamos esta zona, yo creo que más o menos por aquí, la zona de 35, a partir de ahí, entraremos en una fase tendencial importante. Todavía queda, ¿vale? Llevamos tiempo... Bueno, pues después, casi desde este toque a los 18, más o menos, creo que entramos ya en una fase de acumulación. Llevamos tiempo descontando, bueno, ¿cuánto queda para el halving? ¿Cuánto queda para el halving? Cuando nos demos cuenta, estamos en Navidad y la siguiente zona será la primavera. Así que, de verdad, tener claro el plan que queréis y actuar en consecuencia. Y no lo olvidéis, el mercado tiene todas estas fases y estas fases también se replican en cortos espacios de tiempo, ¿vale? O sea, estas mismas fases las hemos tenido aquí, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, todo se replica. Bien, dicho esto, vámonos con Ethereum, que está haciendo exactamente lo mismo Bitcoin y el Total Market, de momento, manteniendo la perspectiva y la tendencia alcista. Muy bien. Bien, ¿qué más tenemos? Por parte del Market Cap, la dominancia de Bitcoin, haciendo, pues, la banderita de osos. Yo creo que debería de venir, o que vendrá a la zona de 49 y, a partir de ahí, vamos a ver cómo reacciona. Si Bitcoin vuelve a ir a la alza y rompe los máximos de los 52, que se preparen las altcoins, ¿vale? Por la parte, bueno, el dólar index ya hizo lo que tenía que hacer el otro día. Fijaros, Tron. Tron, ¿qué está ahí? ¿Qué pasa, Tron? Que si a Justin Sun, que si le denuncian, que si no le denuncian, que qué pasa, que si va para adelante, si va para atrás, si va para adelante, ¿vale? Al final, todo son cuestiones de multas. ¿Y qué están denunciando? Al final, tened en cuenta que hay una guerra comercial abierta contra China desde Estados Unidos. Entonces, todo lo que sea y lo que suene a dominancia dentro de las criptos y dentro del mercado cripto, hay una red, la red de Tron, que Justin Sun lo ha hecho muy bien, y que puedes transferir mucho dinero por un monto muy pequeño, ¿vale? Un coste muy pequeñito. Entonces, claro, Jack Ma, que es su padrino, que es Aliexpress, que es Alibaba, ¿vale? Ya ha visto lo que pasó en bolsa y, bueno, pues como que están intentando de alguna forma tal. Ahora a Justin Sun le tocan las narices, venga. Tenemos Binance, fuera. Todo lo que suena a chino... A ver, a chino suena a muchas cosas, me refiero, ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Bueno, pues de momento ha tenido un impulso hoy muy bonito de Tron. Ha tenido un... Yo no lo he hecho, ¿vale? Me han habido unos compañeros que me han dicho, oye, vamos a hacer esto, y creo que va a romper, y efectivamente, tenían toda la razón del mundo, ha roto. Y, bueno, oye, pues fantástico. Me parece maravilloso y que, aunque a mí no me cae nada bien, ya se sabe, me parece un gilipollas, pero bueno, parece que poco a poco va madurando un poco. Pues tiene un proyecto bueno, que parece que ya empieza a tomar una dirección concreta y correcta. Bueno, creo que en el próximo Bullroom va a hacer bastante chicha. Dicho esto, tenemos que ver cadena, porque me lo habéis pedido, entonces lo que pidáis, evidentemente, es lo que vamos a ver. K de A, aquí está, ¿vale? Va a bajar 1.38. De momento no ha sido capaz de romper esta zona de máximos. Vamos a ponerle aquí para ponernos así más... ¿Vale? Esta zona no la hemos roto, vamos a quitar las medias, porque en realidad las medias nos están diciendo que puede haber un cruce, pero ese cruce ya puede estar desgastado. Así no tenemos tanto ruido en la gráfica. Es la zona que tenemos que romper. Si vemos que esta línea verde que tengo aquí marcada, es por este cierre histórico muy antiguo, pero creo que ahora mismo lo que interesa más es el corto plazo, ¿vale? Esta zona que hay que romper. Sí que es cierto que tenemos un mínimo, otro mínimo y otro mínimo, que son ascendentes. Aquí no hemos conseguido hacer un máximo ascendente. Estamos comprimiendo el precio. En cualquier momento, ¿vale? Podremos hacer que esa compresión rompa en una zona, pero esta tendencia, esta línea de tendencia que tenemos aquí, ¿veis? Taca, 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 aquí y aquí. Se está rompiendo. Parece que se ha intentado incluso hacer pullback y no ha podido y sigue abajo. Ojo a la pérdida de los 0,58,77 porque nos va a llevar a mínimos anteriores. Va por fases. Dependiendo si los aguanta o no los aguanta, pues volveremos a besar el suelo en la zona de 0,53. Importante son los próximos días. Que reaccione y rompa este triángulo que debería haber hecho mínimos ascendentes y una zona horizontal haberlo roto al alza. Pero muchas veces tenemos falsas rupturas a la baja en fin de semana y llega la semana que viene y hace rush y se va arriba. Objetivo, la zona de 0,73. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es esta zona que tenemos aquí. Evidentemente los pivotes y la zona de resistencia posterior, pero de momento debería llegar a esta zona que tenemos aquí, que vemos que se ha acercado y no ha podido. Vale, entonces, bueno, de momento... Si lo viéramos en una perspectiva de... Así yo diría, estoy descendiendo, tengo una banderita, es una banderita de osos y me puedo volver ahí abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué no? ¿Tú entrarías en cadena? Yo no. ¿Yo cuándo entraría en cadena? Cuando llegue estos mínimos. Pero, joe, ¿va a llegar esos mínimos? No lo sé. Ahora mismo yo entraría en cadena cuando llegue esos mínimos. ¿Por qué no entraría en cadena ahora? Pues muy sencillo. Porque lo que tiene que hacer para que yo entrase en cadena es romper esta línea de tendencia y que se le vea algo de fuerza. Y no se le ve nada de fuerza. Que se le vea algo de volumen y no se le ve en esta zona. Se le vea un poquito de volumen. ¿Veis? Que estaba como medio muerto y subió. Pero no me está diciendo nada. Y cada vez que ha hecho estos triángulos... Mirad, este triángulo que hizo aquí, para abajo. Aquí hizo uno invertido, para abajo. Aquí teníamos otro, para abajo. Y al final sigue cayendo, sigue cayendo. Y no tiene visas, no tiene fuerza. Entonces, ¿dónde todos estos proyectos recobran fuerza? Cuando llegan al mínimo histórico. Y muchos de ellos, si os fijáis, a lo largo del ciclo han llegado a ese mínimo histórico y han empezado a rebotar. Y muchos de ellos, ¿qué han hecho? Una figura de doble suelo en el mínimo histórico. Y se han ido para arriba. Entonces, eso es lo que yo veo. No puedo decir más. Porque ahora mismo está la cosa bastante apretada. Yo no entraría, básicamente, hasta que no tenga una señal bastante más clara. Porque eso lo que veo es que, en el momento que vuelva a los 0,53 y lo pueda perder, ya nos vamos al mínimo histórico. Más teníamos por aquí. Cardano. Está bastante bien, dentro de lo que cabe. Fijaros cómo... ¿Veis? La misma figura de ese triangulito. Propagelo ha roto la alza. Que luego, evidentemente, no le han venido bien dadas y se ha... Y se ha venido abajo. Bueno, fijaros que viene abajo. Zona de soporte de todos estos máximos. Rebota. Otra vez a la resistencia que ya teníamos marcada. Y otra vez para abajo. ¿Volverá a intentar ir a alza? Pues probablemente. Depende de cómo se dé esta semana. Recordar que tenemos reunión del FOM. Y decisión de la FED de subir o bajar, tipo de interés. Yo creo que la va a subir, evidentemente. A partir de ahí, bueno, bueno. Tampoco tenemos mucha historia que ver. En cuanto al RSI, por ejemplo, de Cardano. Vamos a quitar esta línea para que no nos... A ver. No nos estropee lo que os quiero enseñar. Vale. En base a que hemos hecho hoy un vídeo de este tipo. Tenemos una línea, ¿vale? Que ha sido un soporte, resistencia, la pierde, resistencia, resistencia, resistencia. La hemos pasado, nos hemos apoyado en ella. Y volvemos otra vez a apoyarnos en ella. Si conseguimos irnos a la alza. Bien. Si nos vamos a la baja, pues Cardano buscará una zona de soporte en el precio. Y lo que decíamos, la acción del precio. Primero, ¿qué tengo que hacer? Para ver si yo, por ejemplo, hago un corto en Cardano. ¿Que el RSI me diga que me voy para abajo? No. Porque podría rebotar en cualquier momento. Si no, que el RSI se vaya para abajo y que la acción del precio cruce la línea de sangre. Y decir, lo pierdo. Entonces, sí, entro en corto. A donde me va a llevar, al mínimo que me va a llevar. Aunque, si estamos en el polar de largos, ¿para qué vamos a entrar en cortos? Eso es lo que tenemos que pensar muchas veces. Bien. Y me habéis pedido también Ripple XRP. Que alguno seguirá diciendo que no es XRP. Pero bueno, si Ripple no tiene el dinero del token, no sería Ripple. Sería McKinney. En fin. Diario. Tenemos la línea de tendencia clara. Le hemos perdido... ¿Dónde tenemos que ir? Por lo que decimos, el soporte de 0,71. Toda esta zona. Entre el 0,68 y el 0,73. Es una zona muy, muy amplia. ¿Por qué? Porque la subida ha sido un 73% al cierre. Estuvo subiendo más. Entonces, está haciendo una banderita. Aquí, tranquilamente. Para intentar atacar que dicen las malas lenguas. Y lo tenía por aquí. No, esto es la aplicación. Bueno, aplicación nigeriana de pagos sociales. Bandel cierra sus servicios de Chain. O sea, aplicación. Nigeriana y criptomonedas en un mismo titular. No sé, yo no lo veo. Pero bueno. Bueno, aquí decía. El precio de Ripple busca un nuevo catalizador alfista que desencadene un movimiento por encima de un dólar. Sí, 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 claro. Evidentemente. Pero, antes de que llegue un dólar, creo que la zona de 90 centavos. Tenemos, nosotros tenemos dos zonas marcadas, ¿vale? Una que es esta. Estos dos máximos con este, ¿veis? Este hizo un doble techo. Pues tenemos aquí su vértice. Máximo. Resistencia a resistencia. Entonces, la zona de 0.90 es una resistencia importante. Es la primera que tenemos que ir y pasar. Y luego, el 1.02, que es el siguiente punto de pivote. Pues también, otra zona, ya pasando la zona psicológica del dólar. Entonces, yo creo que sí, evidentemente, un catalizador que lo haga subir, una noticia, un lo que sea. Aunque están, que si la SEC, que si va a recurrir, que si tal, si la SEC va a poder recurrir todo lo que quiera. Lo único que va a hacer va a ser alargar el proceso. Y al final, va a ser lo que diga la banca y va a ser lo que diga quien lo tiene que decir. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que si te has pegado un batacazo, retírate, lame tus heridas y sigue haciendo tu trabajo. Pero deja de hacer el tonto, porque al final vas a pagar los platos rotos. En fin, está 0.74. Está muy, muy interesante. A ver si se acerca a la zona de 0. Y es que, ya dije que si no va a hacer un trade, bueno, puedo comprarlo. Pero si no llega a la zona de 0.60 nuevamente, o incluso 0.50, para mí no tiene ningún interés tener más Ripple lo que ahí está. Y a ver dónde llegue. Ni más ni menos. En cuanto a los cortos de Bitcoin, ¿dónde está? Vamos a quitar igual. Vamos a quitar el árbol de Navidad para que nos deje ver. Ya hemos dicho que llevamos unos rebotes que hicieron en días anteriores. Pim, pam, toma la casitos. No han llegado a ningún sitio, pero nos van advirtiendo. Cuidado que lo mismo me dé la vuelta. Nada desdeñable que decir. Hay bastantes más largos que cortos. Hay un diferencial de un 70-30, una cosa así. O sea, aquí tampoco nada preocupante en ese aspecto. Aunque si el precio de repente se va a ir, tampoco nos va a decir, ¡Ey! ¿Qué me voy? Bueno, vamos a terminar con Bitcoin. Aquí mismo, venga. En cuatro le vamos a ponerlo. Que a mí me gusta y de momento tenemos una zona, esta, la de los 29.714, que no se ha perdido. Hemos ido la vez para arriba, hemos bajado, no le hemos perdido el cierre. Volvemos a subir. Está jugueteando, está tonteando. Vamos a ver cómo cerramos. Recordad que los futuros del CME cerraron en 29.885 y estamos en 29.846. Estamos por debajo de ese precio. No se está abriendo un gap interesante, con lo cual tampoco, hasta para eso está aburrido. Así que bueno, no me enrollo más. Chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.